Amor, amor, muchas gracias, tengo que darte las gracias por hacerme tan feliz Te estoy muy agradecido por ser tan buena conmigo, por haber creído en mi Casi te debo la vida, que ya la sentía perdida, hoy he vuelto a sonreír Mi dicha fue conocerte, y es tan bonito tenerte, para siempre junto a mi Mi sueño se ha realizado, mi vida se ha transformado, nunca había sentido así Cambiaste mi mala suerte, solo Dios, solo la muerte, me separará de ti No sé si sea suficiente, decir gracias nada más Cuando quiero agradecerte, tantas cosas que me das Busqué la frase perfecta, que sea precisa y directa, con lo que quiero expresar Decir cuanto te agradezco, me des lo que no merezco Tantas cosas que me das, consulte en el diccionario Solo hay un vocabulario, muchas gracias nada más No sé si sea suficiente, decir gracias nada más Cuando quiero agradecerte, cuando quiero agradecerte, tantas cosas que me das Busqué la frase perfecta, que sea precisa y directa, con lo que quiero expresar Decir cuanto te agradezco, decir cuanto te agradezco, me des lo que no merezco Tantas cosas que me das, consulte en el diccionario Solo hay un vocabulario, muchas gracias nada más Muchas gracias nada más Gracias nada más Subí la escalera, despacito, peldaño a peldaño, no hubo fuerza que me detuviera, aunque para ello tardé muchos años. Empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura, aunque puedo caer no me rajo, del suelo no paso, preciosa criatura. Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida, aunque me costó mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba. Paso a paso subí la escalera, y aprendí mucho por el camino, adelante sin voltear siquiera, quien me detuviera, solo mi destino. Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida, aunque me costó mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba. Tú me robaste el alma, Tú, esa vez que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón. Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez, tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios, quemando mi piel. Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad. En todo ese tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme, en ti nada más. Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir. Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez. Tus manos sobre mi cuerpo, tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios, quemando mi piel. Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad. En todo ese tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme, en ti nada más. Ven a mis brazos, ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir. Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad. En todo ese tiempo, en todo ese tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme, en ti nada más. Queda mis brazos, ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, mi cuerpo te espera, te quiero de veras, tú no regresas. De amor se me llena el alma, cuando no estás bien. Cuando tú estás a mi lado, empiezo a perder la calma, me siento desesperado. Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más, y ahora ella es mi testigo, de mi amarga soledad. La madrugada, me sorprende en mi desvelo, falta en mi almohada, el perfume de tu pelo. A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver, ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer. La madrugada, me sorprende en mi desvelo. A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver, ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer. Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer. Ayer miré a la chiquilla, ya convertida en mujer. Aquella que cuando niña, me dijo lo quiero a usted. Me dije, tú eres bonita, pero te falta la edad, ya llegará tu momento, que sola puedas volar. Agua salada, probé, porque sus ojos lloraron. De su mejilla seque, sus lágrimas con mis labios. Agua salada, probé, porque besé su mejilla. Un beso le regalé, porque lloraba la niña. Ayer la vi en mi camino, mi pelo ya encaneció. Me dijo muy dulcemente, como le ha ido señor. Yo soy la misma chiquilla, ahora sí tengo la edad. Agua salada, para decir que lo quiero, que no lo puedo olvidar. Agua salada, probé, porque de nuevo lloraba. Yo soy un atardecer, una linda mañana. Agua salada, agua salada, probé, porque besé su mejilla. Un beso le regalé, como cuando era chiquilla. Un beso le regalé, como cuando — Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos porque tú no los querías Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi amor Casi arruinaste mi vida golpeando mi corazón Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Mi amor no es pasajero verás Pero tú que me has dado golpes en el corazón Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar Llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Cariño Donde hay solo amor ¡A si te hagan semif Karim mi amor! 景see Que es valer Si te hagan El otro por siempre Y es por eso que se hagan Con esa forgiven Donde hay solo amor Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso a aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris se habían clavado De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primera vez Que lo haces Por bocinas les gritaban Helicópteros alertan Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaban Acabó con la pareja No es la primera vez No es la primera vez No es la segunda vez Ole décimo Cambiñaja SpongeBob No es una serie Es mejor que se detengan Dos amores, dos problemas, dos historias y un infiel Tú me tienes porque quieres y a ella me ata un papel Con ella voy al campo de batalla de los pleitos Contigo voy a todas las trincheras por amor Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos Aunque al volver a mi casa me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo y de tu amor Sería un infiel por amor A mi vida tú llegaste cuando estaba por caer Y hoy me quedo entre tus brazos aunque me llamen infiel Con ella voy al campo de batalla de los pleitos Contigo voy a todas las trincheras por amor Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos Aunque al volver a mi casa me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo y de tu amor Sería un infiel por amor No renuncio a la gloria de tu cuerpo y de tu cuerpo y de tu cuerpo Sería un infiel por amor Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud de rosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti, mi linda esposa Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, mi linda esposa Amor como este, jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa ¿Cómo te atreves a gritarme mis errores? Si tú has hecho cosas peores, no eres tú mejor que yo ¿Con qué derecho juzgas todo lo que he hecho? Si tú sembraste en mi pecho la maldad y la traición Yo no era malo, tenía la mirada buena Mi alma siempre fue serena, conocía la ingenuidad Y te creía, cada frase que decías Las caricias que me hacías eran mi felicidad Pero me usaste como algo desechable Dime quién es más culpable, mi ignorancia o tu maldad Si Dios espera hasta el día que yo me muera Para juzgarme al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y destila iniquidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu falsedad Si Dios espera hasta el día que yo me muera Para juzgarme al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y destila iniquidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu falsedad ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban Atila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando Aquila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero Helicóptero se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó ¡Oh, oh, oh, oh! Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Por si sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarriló Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor Y lo peor fue que la enviciaste Que malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? ¿Por qué no se culpa usted? Siempre tuvo que comer Ay señor no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo ser Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataba Surgió un M16 Surgió un M16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar El carro ya se paro Ya esta cayendo la tarde Y a mi me late teniente Que va a sudar Pa' llevarme Mira rojo no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Ya donde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas El nombre se me ha olvidado Tu deberías de saber Somos casos diferentes Yo soy hombre natural A ti te hicieron teniente Mas como voy a escaparme Te voy a contar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Lo lleve a San Salvador Y así ayude al movimiento Te escapas desde Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas Pero nada comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistados Como lo había prometido El rojo se les fugó El rojo no es asesino La vida le respeto Puedes usar tu pistola Ya logré soltar mis manos Y ahora que estamos parejos Te noto que estás temblando Ay te dejo estas granadas Amarradas por detrás Ya les quité les boleta Ay tú si quieres volar Le dices al comandante Que en Durango me ha de allá Ya está cerrada Con tres candados Música Y remachada Y remachada La puerta negra Música Porque tus padres están celosos Y tiene el miedo Y tiene el miedo Que yo te quiera Música Han de pensar Que estando encerrada Música Vas a dejar pronto de quererme Música Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme Música Pero la puerta no es la culpable Música Que tú por dentro estés llorando Música Tú a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Música 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 Diles por ahí a tu padre y madre Música Música Que si ellos nunca el amor gozaron Música Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Música 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 Pero la puerta no es la culpable Música Que tú por dentro estés llorando Música Música Tú a mi me quieres y yo te quiero Música La puerta negra sale sobrando Oh 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 De verdad se los puedo jurar que dañarla no quise Yo deseaba que fuera feliz y sus sueños deshice Fui sin duda su amigo mejor y conmigo descubre el amor Ahora soy su manegro recuerdo el tanto que la quise Como duele recordar su cuerpo temblando en mis brazos La inocencia de niña mis besos la hicieron pedazos Indefensa frente a la pasión si reserva me dio el corazón Y yo tonto su amor tan bonito destrocía mi paso Si fui yo, si fui yo que en el sol más le abrió esa herida incurable Si fui yo, el rufén que en su mundo rinó me declaró culpable Ahora voy por mi senda sin luz en la que solo avanzo Y sintiendo el dolor de saber que tu perdón no alcanzó Repita Sé que fui su mayor ilusión confidente y amigo Para ella tu lena perfecto estando conmigo Me arrepiento de haber sido cruel De romperle su corazón fiel Y si muero de arrepentimiento merezco el castigo Si fui yo, si fui yo que en el sol más le abrió esa herida incurable Si fui yo, si fui yo, el rufén que en su mundo rinó me declaró culpable Ahora voy por mi senda sin luz en la que solo avanzo Y sintiendo el dolor de saber que tu perdón no alcanzó No me digas que ahora te extraña Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra, lo sabes Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra, lo sabes No me preguntes ¿Qué pasa conmigo? Si me ves llorando Si vieras que triste ¿Qué pasó las noches? Y los días y media Yo sé que te duele mirar Y mi derrota lo entiendo A cada momento La busco y la llamo Pues no hago otra cosa Hermano ten calma Y un momento es tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego Pues fuiste su presa Despoja de tu alma Por Dios ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde ¿Por qué no comprendes? Y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira que necio Te has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos Ya no te envuelvas en tantos recuerdos Mejor, mejor, mejor Mejor pídele al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira que necio Te has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos La angustia por verla de nuevo La angustia por verla de nuevo La angustia por verla de nuevo Con que tú me quieras, con que yo te quiera Es suficiente mi amor Que importa que digan, que importa que inventen Cosas que no son No saben que estamos, curados de envidias Curados de traición Y que nuestro amor, tiene sus cimientos En lo más profundo de nuestro corazón Medio de las cosas que están inventando Para romper nuestro amor Sin saber que estamos, llenos de alegría Y lejos del dolor Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Me río de las cosas Que están inventando Para romper nuestro amor Sin saber que estamos, llenos de alegría Y lejos del dolor Y que este amor bonito No lo rompe nadie No lo rompe nadie Que no sea Dios Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Me río de las cosas Me río de las cosas Que están inventando Para romper nuestro amor Sin saber que estamos, llenos de alegría Y lejos del dolor Todo lo rompe nadie Y que estoy contento Y lejos del dolor Y que noetric down Y que no Black Y que no 눈 need Y que no sea Dios Y que noanu Estás perdiendo el tiempo con tus celos Y así que caso tiene que me quieras No puedo ni siquiera darte un beso Y si quiero acariciarte te revelas Ya deja de pensar en esas cosas Que cruzan en tu mente sin sentido Te quiero platicar algo y te enojas Y me acusas de engañarte sin motivo Aún así no sé por qué te quiero tanto No soy feliz Pero a la vez te sigo amando No sé por qué tú no valoras esta condena Yo que te doy el corazón a manos llenas Yo que te doy el corazón a manos llenas Me gusta cuando dices que me quieres Y luego sin palabras me rechazas No entiendo ese cariño que me tienes Aún así no sé por qué te quiero tanto No soy feliz Pero a la vez te sigo amando No sé por qué te sigo amando No sé por qué tú no valoras esta condena Yo que te sigo amando Yo que te doy el corazón a manos llenas Yo que te doy el corazón a manos llenas Salieron de San Isidro Salieron de San Isidro Emilio Varela Emilio Varela Y Camelia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paró la emigración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Un hembra de San Antonio Un hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Y esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A Los Ángeles llegaron A Hollywood A Hollywood se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí tan bien les pagaron Emilio Dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Se vende un corazón Abusado Porque ya no lo quiero componer Tan solo una vez lo han maltratado Pero ha sido un golpe muy bien dado Muy lastimado Lo han dejado esta vez Si me lo compran no quiero reclamos Por eso en este aviso Por eso en este aviso de ocasión Les digo que es un corazón usado La que lo quiera de segunda mano La que lo quiera de segunda mano Yo lo vendo barato Yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si le sabe Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato Y no es ingrato La puede hacer feliz Y no es ingrato Y no es ingrato La puede hacer feliz ¡Gracias! 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 ¿Eres tu hijo? ¿Dónde estás? Pero apúrate papá, ven a sacarme de aquí ¿De la cárcel? ¿Pero cómo? Bueno, bueno, aló, bueno, aló, bueno Sentí que el alma me explotaba en mil pedazos Abrí los brazos para poderlo abrazar Lo vi tan lindo jugueteando en mi regazo Sentí que el llanto me empezaba a traicionar Tras de las rejas me miraba con cariño Ya no era un niño, era todo un criminal Perdí la vida enredado en los negocios Fueron mis socios la locura y la ambición No tuve tiempo de jugar con él un poco Ni cultivarle con amor su corazón Me lo educaron por las calles poco a poco Me lo entregaron con diploma de prisión Como quisiera regresar los quince años Y que su celda le pudiera derrumbar Como me duele ver mi sangre prisionera Como una fiera caminar por el penal Siento en el alma lo reproche de su madre Él no es culpable y yo soy el criminal ¿Dónde ha quedado mi niño? Cuando me pidió cariño no le abrí mi corazón Nunca lo llevé a la escuela Poco lo arrullé en mis brazos Tampoco le di el abrazo El día de su graduación Hice mi Dios del dinero Y al hijo que tanto quiero lo hice fiera de prisión ¿De qué me sirvió el dinero? Si terminé limosnero Mendigando por mi hijo Con pasión Como quisiera regresar los quince años Y que su celda le pudiera derrumbar Como me duele ver mi sangre prisionera Como una fiera caminar por el penal Siento en el alma lo reproche de su madre Él no es culpable y yo soy el criminal Amor Ya es mucho tiempo Y no he podido olvidarte Si eres muy dentro de mí No te me sales Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía Mi fantasía Que ordinariamente me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Late que late Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía Mi fantasía Mi fantasía Que ordinariamente me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Que te vuelva a besar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Mi corazón nervioso está Late que late Que se vuelva a besar Mi fantasía Mi fantasía Que te vuelva a besar Mi fantasía Mi fantasía Eloltismo está Y yo me odiar Mi fantasía Que te vuelva a besar Cuando me fuese El 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 puerta de la iglesia llora un niño, en su interior una boda celebraban, en una choza una mujer se está muriendo, ella es la madre de aquel niño que lloraba. Había salido a buscar a su papá, salió muy triste al dejar su madre sola, pero al llegar a la puerta de la iglesia, miró a su padre, era el novio de la boda. Con pie descalzo fue corriendo hacia el altar, mirando al cura le gritó con sentimiento. Oiga señor, esa boda hay que pararla, él es mi padre y mi mamá se está muriendo. El reverendo miró al novio y preguntó, diga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Te juro padre, ese niño no conozco, y le aseguro que el muchacho está mintiendo. Pero en la iglesia se formó la confusión, zancana al niño y con más fuerza lloraba, quedó en la puerta con un nudo en la garganta, mientras que adentro la boda se celebraba. Y sin saber que su madre había muerto, miró a su padre con su novia del brazo. Dios te bendiga y te perdone padre ingrato, siguió llorando con el alma hecha a pedazos. Morir matando es la ley, así comienza el corrido. Así lo dijo Miguel, cuando iba a ser detenido, prefiero morir matando, antes que me hagas cautivo. El teniente le decía, ¿por qué no entregas las armas? De la procuraduría traigo una orden firmada, te vamos a detener, pero es seguro que salgas. ¿Por qué me quemó mi siembra, si protección prometieron? Si yo iba a ser detenido, porque recibió el dinero, yo soy un hombre de ley, no crean que me chupo el dedo. Se repegó a su camión, adentro tenía las armas. Eran dos cuernos de chivo, del 12 una recortada, al teniente lo mató con una pistola escuadra. Le pegaron dos balazos de R18 en la pierna. Era muy bueno pa'l cuerno, con la derecha y la izquierda. A otros cinco mató, no más por aquella quema. No se sabe si Miguel murió o sigue en la sierra. No más hallaron la sangre que fue regando en la hierba, pero cruzó por un río y le perdieron la huella. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Quedaron abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte. Pedro habló con Teresa, tienes que seguir la escuela. Tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duela. Yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte y cruzó pa'l otro lado. Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Pedro, qué gusto de verte. Supe que eras licenciado. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas, hermano, quiero decirte una cosa. Háblate, estoy escuchando. Conocerás a mi esposa, es lo que estoy esperando. Este es mi esposa Leticia, creo que ya nos conocemos. Se te borró la sonrisa, es que me vino un recuerdo. Vas a quedarte en la casa, eso yo nunca podría. De leticia. Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que lloro de alegría. No es que Pablo fuera malo, o que no supo apreciar. El sacrificio de hermano, que Pedro supo brindar. De Leticia mejor ni hablo, ella sí se portó más. Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. Quiero, que sepa esa mujer, que su adiós me dolió, que me dio un gran dolor. ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le note en la voz, que la quiso en el alma, con amor verdadero. Es verdad, compañero, yo la quise a morir. La adoré como a nadie, pero no hubo dinero. Y se fue tras el brillo, que produce el metal. Y señor locutor, eso me hace llorar. Bueno, 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 dígame. Señor locutor, si me hace el favor, dígale a ese señor, que no mienta por Dios. Dígale, que si ya se olvidó, que a esa buena mujer, él fue quien le falló. No me cuelgue mi amigo, entiendo que es usted, el tercero en discordia, de esta historia de amor. No es así no señor, cierto que a esa mujer, yo la llevo en el alma, con el más limpio amor. Usted me la robó. No diga tonterías, ella siempre lo amó. No cuelguen por favor. Que historia de amor, que historia. Usted me la robó. No mi amigo, discúlpeme, haga usted memoria. Oigan, escúchenme los dos, el amor es así, a unos hace gozar, y a otros hace sufrir. Usted, el primero que habló, si la hizo llorar, hoy fíjale perdón. Si me estás escuchando, donde quiera que estés, por favor te suplico, que perdones mi error. Y es demasiado tarde, esa santa mujer, se murió de tristeza, el día que nací yo. Es que eres tú mi hijo, discúlpeme señor, padre no es el que engendra, un padre es todo amor. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero a mi santa madre, déjela descansar. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero a mi santa madre. Y tú que te creías, el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste, capaz de perdonar. Y tú que nunca fuiste, capaz de perdonar. Y cruel y despiadado, de todos te reías. Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo, a dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendiga es caridad. Ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta, en que apostamos todos. A ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha golpeado, fallaste corazón. No vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta, en que apostamos todos. Te quedamos y te humilles ante este gran amor. A ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón. No vuelvas a apostar. Ay, ay, ay Ahí en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar